Hey, hey, let's do it, da no more, let's get crazy, let's get this party We're gonna dance it party, we're gonna dance it party, we're gonna dance it party, we're gonna dance it party ¿Qué le pasa a mamita? ¿Qué quiere mamita? ¿Qué quiere la nena? ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su mamá? Que baile la niña, que baile la niña, que baile la niña Dance, dance, dance with me baby, dance, dance, dance with me baby, dance, dance, dance with me baby, dance, dance with me baby Okay, ladies and gentlemen, if you're having a good time tonight, I need you to clap your hands What? Everybody clap your hands right now Come on now, a little louder Hey, yeah, 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 yeah We're gonna dance it party, we're gonna dance it party, we're gonna dance it party We're gonna dance it party, we're gonna dance it party ¿Qué le pasa a mamita? ¿Qué quiere mamita? ¿Qué quiere la nena? ¿Por qué ella no baila? ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué baila la niña? 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 ¿Qué baila la I will just show you the energy of the people here. I will just show you the energy of the people.